Música Hoy en resumido en corto les traigo la historia de 21 Blackjack Todo empieza con la voz snob de nuestro protagonista quien menciona la frase Ganaré ganaré y gallina cenaré Y según dicha frase era muy popular en los casinos de Las Vegas Y de igual manera nos menciona que el creador de esta frase cada vez que salió un 21 este la decía Pero bueno a todo esto Ben el protagonista nos dice que el se dedicaba a contar cartas en el juego de 21 Pero esto hasta ese día ya que al parecer lo habían descubierto De ahí nos vamos un poco al pasado nuevamente con Ben quien se encontraba con el rector de Harvard Ya que el se estaba postulando para una beca que básicamente le cubría toda la carrera Ya que Ben era muy inteligente solo que el no tenía el dinero para pagar la universidad Pero para que le otorgaran la beca a Ben el tenía que sorprender al director Esto al inicio fue algo difícil ya que había muchos alumnos como Ben detrás de la beca Pero no se preocupen que ahí Ben le empezó a contar su historia al director De ahí nos vamos meses atrás con Ben quien se encontraba con su mejor amigo Miles Ambos trabajaban en este lugar donde básicamente vendían trajes Y ahí Ben los menciona que había sacrificado todo por entrar a Harvard Desde fiesta hasta sexo con chicas Pero que él tenía que hacer algo más para que le otorgaran la beca Ya que en realidad él necesitaba dicha Ya que si no la conseguía pagaría 300 mil dólares Más tarde nos vamos a este bar donde conocemos al otro amigo de Ben Ah y nuestro trío de amigos estaba en el lugar ya que estaban celebrando el cumpleaños de Ben Pero igual vemos como ellos no tenían una vida muy social como los demás También quiero vivir ese hermoso sueño Don Poole Ser taxista no es tan sexy como cree Al día siguiente nos vamos al instituto tecnológico de Massachusetts A la clase del profesor Mickey Quien estaba explicando sobre la teoría de Newton Donde vemos como Ben en realidad era muy listo Ya que él en la clase resolvió un problema que le había dejado Mickey Mickey al ver como Ben no dejaba llevarse por sus emociones quedó flipando Y más tarde en las canchas conocemos a Jill El amor platónico de Ben Solo que este no se atrevía a hablarle Más tarde en la escuela Ben lo citó Mickey Y esto se debía ya que él quería que se uniera a su grupo de Black Jack Y básicamente el Black Jack consistía en sumar un valor lo más próximo al 21 Pero este sin pasarse Y pues dicho grupo estaba conformado por Jill, Kiana, Fisher y Choi Por su parte Mickey le dijo a Ben todos los beneficios de venirse al grupo Ya que básicamente ellos iban los fines de semana a jugar Black Jack a Las Vegas Y lo curioso de esto es que Mickey y los demás sabían como ganarle a la casa siempre Y básicamente eso solo con contar cartas Pero digamos que esto no le interesaba mucho a Ben Ya que él tenía que seguir trabajando para pagarse la universidad Así que Ben se fue del lugar Pero al día siguiente lo fue a ver esta Jill para convencerlo Y vaya que esto funcionó Ya que más tarde Ben regresó con Mickey Y al grupo para entrar al equipo Nada mal niño Y a palabras de Mickey la cantidad de dinero que ellos se llevaban por fin de semana en Las Vegas Era una cantidad agrumadora Así que a partir de ese momento a Ben le empezaban a enseñar como jugar 21 Para ganarle siempre al sistema Esto como lo dije contando cartas Pero aparte de contar cartas ellos tenían un sistema muy diverso Compuesto de señales, palabras clave, entre algunas cosas Y en algún punto del entrenamiento Ben le dijo a Mickey que él solo haría esto de las apuestas para pagar su carrera de medicina en Harvard Y después de un riguroso entrenamiento Llegó el día que Ben pusiera en práctica todo lo que había aprendido Así que él esa noche lo citaron en este lugar donde hacían apuestas Al llegar el rápido vio la señal y fue a la mesa de Shoi Donde jugaría Black Jack Pero no tan rápido ya que minutos después a Ben le dieron un levantón la gente del lugar Pero no se preocupen que al final todo esto era parte de la iniciación de Ben Para estar en el grupo Sustos que dan gusto Después de ahí Mickey le dijo a Ben que él junto a Fincher serían los jugadores estrellas Ya que él veía un potencial muy grande en Ben Pero Ben estaba más preocupado por su proyecto que tenía Pero no se preocupen ya que Mickey había hablado con el profesor Para que este Ben no tuviese que entregar el trabajo y sacar a 10 Ese fin de semana nuestro grupo de amigos fueron a Las Vegas a jugar Donde antes de partir le dieron algunos dólares a Ben para que este los pasara en el aeropuerto Donde Ben después de 20 padres nuestros pasó desapercibido Y ya en Las Vegas Mickey les dio identificaciones falsas a sus alumnos Ya que a ellos estarían más protegidos El chiste ahí era hacerse pasar por otras personas Pero que creen a todo esto Mickey no jugaba a Black Jack Él solo iba de coach Señor que suerte tienen algunos Más tarde llegaría el debut de Ben como jugador Al inicio Ben se le veía algo nervioso Pero después de que le agarró el modo al juego Vemos como Ben arrachó con todo esa noche Y a la mañana siguiente Ben le dieron su parte del motín Donde igual vemos como Mickey estaba algo enojado con Fincher y Shoi Por un lado con Fincher ya que la actitud de él era muy inmadura Y por otra parte con Shoi ya que él se robaba cosas del hotel Pero bueno esa misma noche jugaría nuevamente nuestro buen Ben Pero que creen en el lugar conocemos a Cole Un hombre que se encargaba de la seguridad del casino Y cuando digo seguridad me refiero a que la gente que jugaba no hiciera trampa Pero Cole y su colega Terry eran las últimas personas que se dedicaban a esto Ya que gracias a una tecnología de reconocimiento facial Que habían implementado la mayoría de los casinos en Las Vegas El trabajo humano ya no era tan necesario en dichos Así que básicamente Cole tenía que proteger su empleo a toda costa Un precio razonable Volviendo con Ben ese fin de semana Nuestro buen amigo le fue de maravilla Y al llegar a su casa su madre le dio un cheque con sus ahorros Para que él pudiese pagar la universidad Pero Ben como buen hijo lo rechazó Y le dijo a su madre que había concibido la beca Que necesitaba en Harvard Pero esto él lo hizo ya que Ben había comprobado Que lo que ganaba en un fin de semana en Las Vegas Le era suficiente para ahorrar y pagarse la universidad Mientras tanto otra noche en el bar Ben estaba con sus amigos como de costumbre Pero Ben al ver a Jill en el lugar Rápido fue con ella para invitarle un trago Y después de esto ambos amigos regresaron para sus casas Pero antes de llegar Ben quiso romper el hielo E intentó besar a Jill Pero ella lo rechazó Bueno lo intentamos Y a partir de ese momento la vida de Ben cambió Ya que él empezó a ir cada fin de semana a Las Vegas a apostar Donde consiguió un buen de dinero Cambiando por completo su estilo de vida que tenía en su casa Él incluso nos menciona que los fines de semana en Las Vegas Él podía hacer lo que él quisiera hacer Pero no tan rápido Ya que Cole empezó a sospechar de él Pero bueno Mientras tanto Fincher estaba molesto con Mickey y Ben Ya que al parecer Ben era mejor pieza que él Pero no todo era bueno Ya que Ben en casa pasaba menos tiempo con sus amigos Pero para este punto a Ben ya no le importaba nada de esto Ya que él seguía disfrutando una lujosa vida en Las Vegas a los fines de semana ¿Y qué creen? A partir de aquí este Ben y Jill Empezaron a tener una relación amorosa Y pues todo bien ¿no creen? Pues no Ya que ese día a Fincher se le habían pasado las cubas Y empezó de mala copa en la mesa de Ben Ocasionando que Cole se percatara que Ben estaba haciendo trampa Todo esto provocó que nuestro grupo de amigos se fuera todo gas del lugar Toda esta vaina hizo enojar a Mickey Así que él puso cartas sobre la mesa y decidió echar del equipo a Fincher Pero había otro pequeño problema Nuestro grupo de amigos tenían que cambiar las fichas del casino que habían ganado Ya que el casino las cambiaría Pero no se preocupen que ahí a Ben se le ocurrió la idea de usar algunas bailarinas Para que ellas cambiaran las fichas Bien pensado Woody Más tarde al parecer todo iba nuevamente de lo mejor para Ben Ya que él esa noche hizo el sin respeto con Jill Pero en contraparte Ben ya no era el mismo con sus amigos Esto haciendo que ellos lucharan del equipo para la competencia 2.09 Ya que ellos llevaban meses planeando competir Pero al ver el desinterés de Ben Estos decidieron mandarlo por un tubo Pero quien los mandó por un tubo más fue Ben Ya que él incluso los llamó patéticos Y que creen ese fin de semana en Las Vegas a Ben le fue muy mal Ya que no jugó con la cabeza fría como de costumbre Haciendo que perdiera algunos miles de dólares Esto provocó la furia de Mickey Ya que en realidad a Mickey solo le interesaba cuánto dinero ganaran los chicos Así que Mickey amenazó a Ben con que le pagaría los 200.000 dólares que había perdido esa noche Pero Ben no se dejó y le dijo que él nunca hacía nada Solo recibía el dinero y ni siquiera jugaba Y esto no lo mencioné pero Mickey había jugado cuando era más joven Todo este conflicto hizo que Ben dejara a los chicos en el lugar Pero ahí Ben rápido tomó el podio Y organizó que jugaran solo ellos sin Mickey Ya que según él no lo necesitaban Ya que Mickey no jugaba y se llevaba el 50% de las ganancias Así que para no hacerse las largas esa noche Nuestro corte de dos amigos jugarían sin la ayuda de Mickey Pero que creen Este Mickey los delató ante Cole Esto provocando que Cole fuese por Ben para darle una golpiza Donde le dijo que no volvería a jugar Ya que su rostro había sido guardado en la base de datos Y que creen Este Cole al parecer conocía a Mickey Ya que él había contado cartas una noche en un casino donde trabajaba Cole Haciendo que dicho casino perdiera una cantidad de 7 cifras Provocando el despido de Cole Pero bueno después de tremenda putiza Ben regresó a Boston Donde que creen Este Mickey le había robado todo el dinero que tenía robado para Harvard Y para colmo Ben debía la materia en la que le iba a ayudar Mickey Así que ahora él no podía titularse Pero no todo era malo para Ben Ya que ahí se le ocurrió un plan Pero antes él decidió ir con Miles para explicarle todo lo que había sucedido Y después de esto fue con Mickey Donde le dijo que ambos fueran a jugar por última vez Pero que esa noche ellos apostarían todo Y básicamente la cantidad de dinero que se llevarían esa noche Sería una cantidad agrumadora Todo esto sería como su despedida Y pues a Mickey le gustó la idea Así que este fin de semana Nuestro grupo de amigos fueron disfrazados para apostar en Las Vegas ¡Nadie me dice que no! Pero que creen En el lugar ellos fueron descubiertos por Cole De esa manera iniciaron una persecución En dicha persecución terminaron dándole las fichas a Mickey Pero que creen Dichas fichas no eran reales Esto porque Ben había llegado a un acuerdo Con Cole en entregarle a Mickey A cambio de que Ben se quedara con las ganancias de esa noche Así que solo vemos como el hombre de Cole se llevó a Mickey con él Mientras que Ben se reunió con Cole Pero no tan rápido Ya que Cole al final le quitó las fichas que había ganado esa noche Pero no todo era malo Ya que Ben esa noche invitó a jugar a sus amigos Aparte él tenía una sensual novia Y por otra parte vemos como Cole saldó de su cuenta con Mickey Y como ésta al final se jubiló Toda esa historia se la contó Ben al director de Harvard Haciendo que él quedara con la boca abierta Y con este plano termina esta película Ya hasta aquí el video de hoy Si te gusto no olvides dejar tu hermoso like Suscríbete que subo videos cada 4 días No olvides seguirme en todas mis redes sociales Por eso me puedes encontrar acá abajo en la descripción Deja acá abajo en los comentarios que se dio película Te gustaría que resumiera Yo soy de toda mi parte amigo o amiga que me ve Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Pum!